Y ahora sí, se viene el color, y a todo el mundo nos va a aprender como es, como es un creeper Bajo los bandes yo voy, donde tengo mi negrita A lo que al río si vos te vas quedando atrás, si a mi tierra le le canto pronto de llegar Bajo los bandes yo voy, donde tengo mi negrita Estoy pensando en ese fuego ardiente, mira mi mulata, pone mi agua ardiente Bajo los bandes yo voy, donde tengo mi negrita En mi casa de campo no hay televisión, por eso los muchachos nacen a montón Bajo los bandes yo voy, donde tengo mi negrita Pero que chucucucutay, chucucutay, chucucucutay, chucucucutay, chucucucutay Esa negra vaina cha 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 Bajo los bandes yo voy, donde tengo mi negrita ¿Qué pasó? ¿Qué estás gozando? Mi amigo Luis Bonilla va a gozar Bajo los bandes yo voy, donde tengo mi negrita Y en el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote Bajo los bandes yo voy, donde tengo mi negrita Pero que salsa, 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 pero que salsa Bajo los bandes yo voy, donde tengo mi negrita Luisito, Luisito, un sonido de trombón Bajo los bandes yo voy, donde tengo mi negrita Guaya, Luis Bonilla que tomó ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale!